En quinto semestre me fui a Brasil, a Porto Alegre, y en octavo semestre me fui a Colombia, a Bogotá. Verían los intercambios por licenciatura, entonces ya sé qué universidad tiene convenio con diseño industrial. Te dicen, ahí está la oficina, y te explican todo, pero también, o sea, tú puedes ir y preguntar más a fondo, qué onda, te gusta esto, me conviene, qué me recomiendas, está muy fácil. O sea, te da las oportunidades, si no te vas es porque no quieres. Yo era la más feliz porque, pues, era ir a Brasil, era, bueno, yo no sabía portugués casi. Ya es ir y empezar a hablar, y empezar a dar cuenta cómo la gente habla allá, para que hagan la tonada igual, para que conjugues igual que ellos, conociendo todo nuevo siempre, una ciudad diferente, ir a diferentes lugares, los fines, salir a otros pueblos, a otras ciudades, todo. Como hay unas materias diferentes que puedes llevar, por ejemplo, yo llevé una que me encantó, que era diseño e interfaz, y es lo que voy a hacer ahora en mis prácticas, que las voy a empezar, justo por eso me contrataron, porque sabía hacer eso. ¡Gracias!